Uy, ¿está grabando? Creo que sí. Muy buenas señoras y señores, estamos en Inside, la secuela de esto de Limbo, de los mismos creadores de Playdead. Bueno, el juego empieza, vale, con el logotipo de Playdead y con el título del juego aquí presente, Inside. Y empieza con un protagonista aquí, con este protagonista bajando por este acantilado con estas hojas en el suelo y demás. Así que vamos a tratar de empezarlo, a ver qué tal, qué sensaciones nos desprende el juego. Es un juego que le tenía bastantes ganas, sinceramente. ¿Recordáis que hice el especial de cumpleaños? Es el Limbo, ¿no? Hostia, pero que hay entornos en 2.5D. Y aquí hay colores y todo, ¿no? Es como en el Limbo, que estaba todo en blanco y negro, tío. Dios, los gráficos, tío, los noto bastante mejorados. La hierba, cómo se mueve, aquí el suelo, se mueve nuestro paso y todo. Tenemos que saltar por encima, supongo, miren las vallas moviendos y todo. ¡Esto es un camión! ¡Qué guapo! Pues tendremos... Espera, espera, espera. El protagonista, ¿cómo es el que se está ocultando del camión? Yo, madre mía, fotorrealista el camión, ¿eh? Súper bien diseñado, el hijo puta. Se nota, a su vez, que es un elemento con el que no tenemos que interactuar para nada, ¿no? Vale, se va por el bosque, atravesando la niebla. Deja atrás esta zona. Vale. Este no es un juego muy exigente gráficamente. La verdad que no pide demasiado. Los juegos en 2D normalmente prácticamente no piden ningún tipo de... Bueno. Pide unos requisitos bastante bajos para lo que es el mundo del PC hoy en día. Creo que solamente está en PC este juego, que yo sepa... Uy, 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 ¿me ven? Espérate que van a ir a mirar... Es que como que me he dejado... Me queda... Sí, 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 muy fuerte ha sido esa caída, ¿eh? Como que ha sonado bastante... Uy, ahora, 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 ahora. Yo es que uno ya iba a mirar por detrás, tío, por donde me caí. No, ha sido muy fuerte el impacto de la caída, desde luego, ¿eh? Hostia, ¿qué hace un frigorífico aquí? O una nevera, a ver qué cojones quiera desea esto. No podemos interactuar con eso, o sí. Mira el camión ahí. ¿Tiene algo de especial ese camión? Hostia, hay perros guardianes y todo. Parece como si me estuvieran buscando. O sea, parece que me hubieran escapado de una prisión o algo por el estilo... ...y me estuvieran buscando para volverme a encerrar. Ni toda la pinta, tío. Espera, que lo... No, no, no. Hostia, ese sonido, tío. O sea, ¿podemos ir un poquito hacia arriba si lo queremos, creo? Bueno, no, creo que no. Solo que parece que el entorno fuera en 3D, ¿verdad? Pues no, el movimiento del personaje es en 2D. Yo vale, que sea preciso de la... ¡Hostia, coño! ¿Eh? ¿Hay que pulsar otro batón o algo? ¡Ah, coño! Espérate, soy imbécil. Y ahí simplemente voy a empujar al frigorífico un poco más. Y a tomar por puto culo. ¡Ay, Dios mío! En medio de una carretera. ¿Qué es esto, tío? En medio de una carretera con los perros y todo. Un símbolo de rodura ahí, como de peligro. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo del perro me da mala espina, porque los perros pueden detectar el olor y todo el rollo. Y yo acabo de pasar por aquí, así que... ¡Míralo! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Hostia! Y no puedo hacer nada aquí. A no ser que pueda llegar ahí. No, 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 no. ¡Hostia! ¿Qué hago, tío? Ah, vale. Hay un objeto aquí para empujarlo. Ay, ay, ay. Los tablones de materia cayendo al suelo, tío. Cualquier ruido puede ser letal para nuestros intereses ahora mismo. Vale. ¡Uy, Dios mío! Todo el mundo con linternas. Eso de ahí enfrente, que es un fuerte. Hostia, ¿podría nadar protagonista? ¿En serio? ¿No me tendré que sumergir bajo el agua o algo? ¡Oh, oh, oh! Me están viendo. Me están... ¡El perro! ¡Lárgate, puto! ¡Hostia, qué rápido! ¡Hostia! ¡Dio! ¡Dios, por qué poco! ¡Por favor! ¡El puto perro, tío! Ha estado a punto de atraparnos, pero hemos podido escabullernos al límite. ¡Dios, ese perro, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué risa, tío! Ya nos estaba prácticamente agarrando de la camiseta para tirar de ella y decirte, oye, quedas detenido por... por fuga y no precisamente de capitales, ¿eh? Te vamos a devolver a la prisión de donde has salido para que así te sometan a tortura y que así te quedes en una prisión especial, ¿vale? Una prisión tipo pozo negro para... ¡Uf! ¿Me están disparando dardos tranquilizantes? Pues... Yo no sé si esto cuenta como muerte o qué. En caso de ser así... Sí. ¿Qué hago entonces? Si no puedo hacer nada. Pero, pero, pero... ¿Me estás contando, tío? Espérate, vine escondido aquí. Vale, 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 vale. Que pase, que pase la furgoneta esa de largo, venga. Que pase. Vale, vale, vale. Estaba pensado para que nos escondiéramos aquí. No sé por qué nos han perdido de vista tan fácilmente. Si nos han visto que nos hemos metido en la roca pero sobradamente, ¿no? No lo entiendo. Pero vale, gracias. Hostia, cuántos vehículos, tío. Pero, ¿qué es esto? Han puesto a disposición toda la puta prisión solamente para atraparme a mí o qué es el foco? El foco, tío. El puto foco. El foco. Ay, Dios mío, que hay uno detrás de mí. Ahí, 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 ahí. Encima me caigo por un tronco. Creo que tendría que haber saltado por el tronco. Porque no hacerlo ha supuesto mi... Bueno, mi muerte. Saltar, saltar. Ahí. Eso es. Pero, pero, pero... Me han matado. No se han dado con chiquitas, ¿eh? O sea, directamente me han matado. Me han disparado con unas pistolas. Me han matado. Mira, el tío ahí... No, 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 el tronco. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver... Bueno, me voy a quedar aquí, pero no sé yo si es la mejor idea. Ahora, 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 ahora. Mierda, me ha visto, me ha visto el otro. Me ha visto el otro. Bueno, 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 Foresgan, venga, corre, corre por tu vida, ¿eh? Madre mía, vaya, vaya, vaya caída. ¿Por qué me estás persiguiendo todo Dios aquí? ¿Es esto, tío? Pero todos perros y todo, pero, 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 tío. Guau, bueno, bueno, bueno. ¡Salta! ¡Salta! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada, por favor! Tenía que tirarme desde un acantilado hacia el agua. Si no, me mataban esos perros. Me ponían digno de pertenecer a una gran carnicerí. Hay que bucear, ¿verdad? O algo. Mola que las cargas sean tan rápidas también. Hay que esperar o algo. Es que no hago pie. A ver, es que me están alumbrando con un gran foco ahí. Estoy retrocediendo. No sé si es la mejor idea que he tenido hoy, pero bueno. No, ¿verdad? Pero, pero no me puedo sumergir, tío. Un rato nada más. Para que no me vean la cabeza. A lo mejor hay que nadar sin parar a partir de aquí. No. ¿Entonces, tío? Ah, vale, tío. Coño, habrá que bucear, ¿no? No sé con qué botón lo he hecho, pero... R2, puede ser. No. R1. X. Triángulo. No sé, pero bueno. Creo que no va a dar. Yo, el efecto de la lluvia cayendo sobre el agua es tremendo. Cómo se ven las burbujas expandiéndose cuando caen las gotas al agua, tío. Qué guapo. Hostia, tío. Un reguero de cadáveres de cerdos. Oh. Oh. Madre mía. Esta carretera parece que está por acabar o algo, ¿no? No tiene el mismo cuidado que la anterior. Uy. Dios. Por eso que empieza movido este juego, la polla, ¿no? Me está gustando mucho más el comienzo de este juego que el del limbo. Hostia, nos metemos en una especie de invernadero aquí. Con plantas tope de altas. Se nota un aspecto gráfico en general más cuidado que el limbo. Es que hay que tener en cuenta que el limbo tuvo un éxito arrollador y eso permitió a los creadores de este juego. Pues disponer de bastantes más recursos para añadirlos a este título. Y vaya, si es así, coño. La gallinita turuleca. La gallinita turuleca. Bueno, no sé qué saben exactamente esos animales, pero bueno. Qué bien. Cuidado, así están los entornos, de verdad. Hostia, tío. ¿Pero qué es esto? Es un... Es una fosa común de cerdos. No estamos volviendo a la prisión por algún motivo que desconozco. Espérate, espérate. Es por aquí arriba, creo. Vale. Vale, vale. Estamos como en un granero, ¿no? Vemos una palanca. Bueno. Se ha metido una gran vuelta, ¿eh? El chico. Uy. Esto no tiene electricidad, creo. Habrá que dársela, ¿no? Ajá. Eso es. Es como un generador. Espérate, varias veces. Vale, creo que es suficiente. ¿Y ahora? No entiendo. Parece que hemos expulsado un huevo como de trigo o algo. Espérate un momentito el volumen, que quizás está demasiado alto todavía. Ahí. Ay, qué bien. Qué fácil es cambiar los ajustes. Me alegro. Ah, hay que tirar la caja de arriba, creo. Vale, 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 vale. Y por eso hay que hacer... Pero, coño. Joder. Tío. Coge. Por aquí. Hay que darle la palanca repetidamente de un lado para otro, ¿no? Ah, no. ¿Entonces? Es que no me permite tirar de nuevo de... De generador. No entiendo nada. Se ha tapeado la puerta. Bien. No entiendo. No entiendo, tío. Hay que tirar la caja. Me imagino que hay que tirar la caja, pero no sé cómo. No entiendo. No entiendo. Tío, ¿en serio? ¿Qué coño? Voy a cargar desde aquí, a ver. Es que no entiendo. No entiendo, ¿en serio, tío? Es lo juro. Venga, tío. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Coño, es que debería poder manipular más el generador. No solamente encenderla y ya está, ¿eh? Porque no entiendo, tío. Pues no lo logro comprender, tío. No me dejan tirar de la... De la... De la cadena roja de nuevo. Es que no entiendo eso. No sé si es algún tipo de bug o algo. Deberían de permitirme tirar de nuevo de la cadena esta. ¿Me explico? ¿Qué? ¿Qué? Ah, os digo. Hay una lámpara aquí y no está lo suficientemente baja. No lo puto entiendo, tío. Los putos no lo entiendo. ¿En serio puedo destapear la puerta? ¿Puedo volver por arriba? Bueno, sabía que se podía abrir la puerta, pero... Aún así... No creo que esto sirva de nada. ¿Me explico? No. 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 Eh, 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 eh. Eh, los pollos. Espérate, que creo que la clave está en los pollos. Que se tienen que meter ahí o algo. Se tienen que meter por el tubo este, los pollos. Se tienen que meter por el tubo del tractor este raro. Míralo. De suerte es un poco difícil hacer que se metan, ¿no? ¡Ah, es una aspiradora! ¡Esto es una aspiradora! ¡Es una aspiradora! Espérate, ya sé. Esto es una aspiradora para hacer que se metan los pollos. ¡Ah, amigo! Míralo. Yo... Pero, pero, espérate. ¿Hay que hacerlo con todos a la vez o algo? No lo entiendo, tío. Parece que hay que hacerlo con todos a la vez. La idea es derribar la caja haciendo uso de los pollitos y metiéndolos por la aspiradora. Vale, vale, vale. Ah, lo hice muy tarde. Hay que hacerlo un poco antes. Vale, vale. Pero lo comprendí. Madre mía, voy a puzle más ingenioso, ¿no? Unos pollitos ahí de granja vitales para un puzle, ¿sabes? Eso es insuficiente. ¡Ah, no, 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 no! Ya está, ya está. Con eso os bastaba. Perfecto. Perfecto. No hacía falta tenerlos todos. Con unos pocos era suficiente. ¡Uy, tío, vaya puzle, tío! ¡Qué interesante, eh! ¿Cómo interactuamos con el escenario, tío? ¡Madre mía! ¿Y quieres que haga qué? Sí, hombre. Normal. No creo que tirarse así sea la solución. No, no hay altura apenas, ¿eh? ¡Bien! ¡Ah, vale! Los cerdos nos paraban en la caída. Como si fuera un pardo de paja o yo qué sé. O las hojas de unos árboles o algo así. O las hojas de unos grandes arbustos. También me valen, ¿sí? Como un motivo. Como una razón. Y no una razón del personaje, ¿no? Sino como una razón para haber amortiguado una caída. En fin. Dios, tío. En vez de llevarlos al matadero. No, 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 no. Aquí han venido estos soldados a matar a los cerdos. Sin compasión. Aquí mismo. Hostia, esto es barro, tío. Esto es como barro, ¿eh? Ah, vale. Puedo escalar por la raja esta. Parece que se está haciendo como de día, ¿no? Como lo parece. Más cerdos, tío. Madre mía. Yo que he visto. Parece como que estuviera amaneciendo, ¿no? Se ve como una especie de brillo. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué? Hay uno de los cerdos. Me ha matado un cerdo, en serio. No puede ser un poquito... Y mía que se le ve moviéndose la cola y todo. Qué guapo. O sea, si salto no muero, pero... Pero si no salto estoy vendido. Qué guapo el sonido, ¿eh? Vale, ahora. No, mierda. No sé. Toma, venga. Hostia, otra vez. Viene. Parece que estuviéramos toreando. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Pues eso. Hostia, qué golpe se ha metido. Oh, que hemos arrancado la cola, tío. Hemos arrancado la puta cola. Podemos tirar de un cerdo, en serio. Está medio mareado el pobre. Se ha metido un golpe tan fuerte... Que no puede ni moverse. Pero está vivo, ¿eh? Pero ni hocao con un cerdo ahora. Espérate, espérate, espérate. Me está pareciendo ver algo a lo que podría agarrarme si me subo al cerdo. A ver. Oh, mira, pues sí. What the... What the... ¿Qué me estás contando? Estoy manejando a otras personas. Me acabo de meter en una especie de mundo paralelo. Ay, no, 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 no. Ibas bien, ibas bien. Hay que levantar esto, ¿no? Mira, mira, mira. Pero yo estoy que hacia arriba. Vale. Mantenemos pulsado. Hacia arriba. Ah, mira, entre dos mejor, ¿no? Pero es insuficiente. Ah, vale. Estos dos... Hostia, ¿en serio, tío? Entre las cuatro para abrir la reja. Y ahora entre las cuatro pueden tirar estos tablones de madera de aquí. Qué guapada de juego, coño. Mi, 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 mi. Madre del amor hermoso. Se ha venido de abajo. Vale, y ahora ya nos podemos quitar de aquí. Nos hemos metido como una especie de máquina para manejar a otros personajes. Por un ratillo, ¿eh? No sabía que hubiera inventos tecnológicos tan futuristas en este juego. Joder. Abre, abre, abre. Ahí. Hostia. La luz del sol, tío. Yo, qué guapo. Un coche ahí con la luna rota. Dios mío, pero creo que... Este nivel de detalle es asombroso. Es asom... Y eso ahí al fondo, ¿qué es? A la derecha. ¡Hostias! Que es un campo de prisioneros, ¿no? Puede ser, los están metiendo ahí en un camión, creo. Míralo. Seguramente se hicieron con nosotros. En algún momento que no hemos visto ni nada. Pero vaya, lo deduzco. Se hicieron con nosotros también. Lo raro es que nadie nos ve. Una miradita a la derecha y alguien nos vería. Y estaríamos bajo una persecución demasiado continua e intensa. Vale. Si movemos la vagoneta hacia la izquierda, la cadena que hay ahí arriba sube. ¿Puedo hacer alguna combinación que me permita mover la vagoneta y bajar a su vez esa cadena? Mover más hacia la derecha la vagoneta. Simplemente. Vale. Dios, tío. Vale. Hay que subir con... Cuidadito. Vale. No. ¿Tenemos que romper los cristales? Pues vamos a llamar bastante la atención, me parece. ¿O no? No. A lo mejor no hay que hacer eso. Vale. Hay que abrirlo, vale. Hay que mantener el botón cuadrado y usar el joystick hacia arriba para abrirlo. Hostia. Más pollitos. Ah, vale. Estos son pájaros. Esto es otra cosa. Yo sé el agua, tío. Los charcos de agua. Está todo como súper humedecido. Madre mía. Ahora tú verías al fondo. Una mesa como de trabajo ahí, de oficina. Estamos como en una especie de obra ahora, ¿no? De construcción. Vale. Esta palanca me imagino que subirá y bajará este bloque de tablones de madera. ¿No? Ah, hay que usar el joystick derecho. Vale. Vale. Hay que usar el joystick derecho hacia... No, hay que usar el joystick izquierdo hacia la derecha. Mientras mantenemos pulsado el botón cuadrado. Perdón. Hacia arriba. Es el joystick izquierdo hacia arriba. Me equivoqué, perdón. A ver. Y nos subimos aquí. Nos saltamos aquí. Ah, pero hay que girar el... Hay que girar esto también con la cabeza. Espera. No. A ver si con nuestro cuerpo. Eso es. Ah, pero lo bloquean también estos... No, pero espérate. Yo creo que así llego. A ver. A ver. Yo creo que aunque esté en esa posición diagonal tan... No es que os bolesca. Sí, mira, hombre. No hacía falta girarlo del todo. Ya está. Vale, no sé por qué, pero tenemos que tirar... Ah, vale. Para abrir un boquete de suelo, ¿no? La caja fuerte esta. Vale. No contaba con que se rompiera la tabla en la que estaba. Vale, pero nada. Hay que... Solo tenemos que retroceder rápido y ya está. Vale. Tío, los efectos de partículas y cuando se rompen cosas. Hostia, pero aquí consigo. Están tan bien. Dios mío. Ahora nos llevamos un tesoro de la caja fuerte esa. Y nos vamos a las mamas y se acaba jugando ahí. Rompiendo una tapa a un conducto de ventilación y todo. Madre mía, pero cómo me está gustando este puto juego, tío. Ya había leído por ahí que era bueno, pero hasta este punto. ¡Guau! Vale, no sé por qué, pero hemos desenganchado ahí como un tubo eléctrico. Hay una cosa rara. Esto a lo mejor ha desbloqueado alguna puerta o algo por aquí. No sé qué exactamente... Se ha abierto una puerta al fondo. Ahí arriba a la derecha. Pero sí, ahí no podemos acceder. No puedo llegar ahí. Espera. Dios mío, tío. Vaya juegazo. Se queda corto lo que leí, ¿no? Vale que sea un juego indie, pero... Está espectacular. Ah, digo, habrá que coger el tornillo este raro que tiré antes. No. Recordemos que el botón de acción en este juego es más bien en el cuadrado que el X. El X es para saltar. Es muy parecido al limbo. Tenía los mismos controles. En el limbo también el cuadrado era para coger cosas y con el... O empujar cosas. Y con el círculo... Con el círculo. Con el X era para saltar. Y ya está. Un poco más. Espérate, espérate. Ah, otra vez lo de controlar a la gente. Sí, sí. Lo de controlar a la gente de nuevo. Míralo. Ah, vale, espera. Deja, deja, sal, sal. El joystick hacia abajo y el X, vale. Ahora cierra la puerta un momento, a ver. Yo no sé si hay que sacar a los tipos o meterlos. Yo voy a probar a meterlos ahora, ¿vale? Por lo cual me voy a mover a este. Vale, joystick izquierdo hacia la derecha. Para mover a este hacia la izquierda. Es una cosa muy extraña, pero bueno. A ver. Vale. Y lo voy a meter ahí. Quiero ver si estos dos tipos tienen que estar ahí metidos, ¿vale? No, pero claro, no sirve mucho, ¿por qué? Es que vamos a ver. Con el joystick izquierdo hacia la izquierda. Se mueve un tío hacia la izquierda y el otro se mueve hacia la derecha, ¿vale? Y viceversa. Bueno. Y... ¡Ay, mierda! Un momento. Son plataformas de presión. Son plataformas de presión, ¿eh? No dudéis que son plataformas de presión. Vale, cerramos la puerta entonces mejor, porque hay que tener a los dos... Sí, sí, sí. A los dos tipos hay que tenerlos fuera ahora mismo. Vale. Difícil esto, ¿eh? Hay que tener la precisión de mantener a los dos tipos a la vez. Sí, no. Vale, me vale así, me vale así, me vale así, me vale así, me vale así. Perfecto. Yo que puzzle es más extremadamente chulos. ¡Guau! ¡Guau! Hay que deslizarse por aquí y saltar, supongo. Sí, hay una tubería que hay por aquí. ¡Hostia! ¿Qué tienen ahí? ¿Por qué se tambalean de esa manera? ¿Por qué nada así, tío? ¿Nos han manipulado de alguna forma? ¿Nos han corrompido? El juego, como estaréis pudiendo ver, no tiene argumento, sino que el argumento nos lo tenemos que imaginar un poco por nuestra cuenta. ¡No puede ser! Vale, tenía que ocurrir eso, vale, 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 vale. Tenía que... Teníamos que caernos así, igual. Digo, no, ya he hecho algo mal y ya me he matado, pero no. Dios, estamos yendo por... De azotean a azotean ahora, esto para hacer Mirror's Edge. ¡Qué guapo, tío! Y a todas las personas, como... Dios mío. ¡Nadie se da cuenta de nuestra presencia, tío! Bueno, rompemos un tablón de madera. Otro mal. ¿Pero por qué tienen la cabeza tan gacha? ¿Cómo andan? Me parecen zombies, ese de Walking Dead. Bueno, 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 bueno. Bueno, no creo que tardemos mucho más en dejarlo, pero... ¡Hostia, qué! Primeros minutos más... Espérate, no es así. Y primeros minutos más... Extasiantes, tío. Espérate. Hay que mover la escalera o algo. ¿Se puede? ¿Se puede coger la escalera y moverla a esta? ¡Qué bueno, tío! Las escaleras se me han ocurrido rápido, pero... Porque como en este juego se puede interactuar con práctica... ...mente todo... Vale, refugiémonos detrás de las columnas y todo irá bien, ¿vale? Evitemos el foco de los robots... ...y creo que no nos matarán... No. Nos lanzan un alambre ahí y nos arrastran, gol. ¿Cómo mola este puto juego? ¿Cómo está molando este puto juego, tío? Vale, los robots... Pero... ¿Pero qué hago, tío? Hostia, espérate. No, hay personas por aquí, pero... No me da tiempo, ¿no? No. Algo habrá que hacer, pero... Espérate. ¿Y si los robots no hay que encenderlos realmente hasta abrir la puerta? Y me he estado equivocando. ¿Por qué? Abrir la puerta no requiere electricidad. ¿Me explico? Claro. Abrir la puerta no requiere electricidad. Lo que requiere electricidad es subir o bajar un piso en un ascensor, ¿me explico? Así que ahora es cuando hay que activar la electricidad, no antes. A ver... Claro. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sin más. Ahora sí, tenemos que hacer esto. Y ahora nos metemos rápidamente por el ascensor y evitamos a estos robots. Madre mía, que robots, tío. Me recuerdan, no sé, a Star Wars o... Ay, 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 ay. Menos mal, aquí ya no me alcanzan. Ahí os quedáis, hijos de puta. Cagándome en todo en los robots ahí. Dios, qué vicio, tío. Qué puto vicio. Se va a romper. Se va a romper. Se va a romper. Uf. Vale, nos metemos en un edificio. Hostias. No, 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 no. Su. ¿Qué? Creo que no había que hacer eso, ¿verdad? O sí. Que ahora somos uno de ellos, tío. Somos uno de los prisioneros ahora. Me. Hay que andar como ellos o algo así ahora. Qué chulo, tío. Sí, sí, sí. Espérate. Hay que andar como ellos, tío. Lentito, lentito, lentito. Y pararse cuando ellos se paran. Si detectan anomalías esta gente, nos eliminan con el alambre ese. Y esto... Qué guapada, loco. Qué guapada. Qué puto juego, tío. Parecemos militares, haciendo un desfile o algo así. O sea, los demás parecen zombies, pero nosotros parecemos militares, ¿vale? Haciendo desfile. Porque se pegaba un salto como si estuviera haciendo un baile. Venga, 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 vamos a seguir haciendo... ¿Y cómo se hace el baile? Saltando. Vale. Qué guapo. Ay, mierda. Qué guapa. Tío, mire, y hay gente ahí tomando apuntes. De si los presión. ¡No! Me había salido del rectángulo amarillo. No tenía que hacer el salto ahora. Me cago en todo. Vale, vale. Pero nos pone justo antes el rectángulo, nada más. Fallo mío. Claro, sí. Hacemos lo que nos toca, pues nos lanza el alambre. Qué chulo, tío. Pero... Pero qué pasada. Uy, uy, uy. Ese parpadeo no me gusta. El de la máquina esa que nos apunta todo... ¿Por qué no se apunta solo a nosotros, tío? No debería haber nada... No me... ¿Lo había hecho bien? ¿En serio? Pues he estado a punto de saltar de nuevo, ¿eh? No penséis que no. Hostia, los de delante... No me jodas. Ahora nos tenemos que girar. Bueno, joystick. Derecho. Izquierdo, perdón. Qué guapada, tío. Mierda. No, no, no. No me lo han puesto como malo. Tío, pero debería haber robot de estos por cada... ¡Ay, mierda! Vale, vale, vale. Fallo, fallo, mío. Fallo, mío. Fallo, mío. No me di cuenta, tío. Perdón. ¡Wow! Desde el primero. Dios. Venga. Venga, venga. Estás la buena, tío. Estás la buena. Estás la buena. Venga. Es una pasada, tío. Es como si estuviéramos haciendo aeróbico o algo así. Qué guapo. Se nota que no lo había jugado antes, eh. Vale, no lo hago. Vale. Dios, tío. Dime si lo hago bien esta vez. No quiero tener que cortar. No creo, ¿no? Pero... Porque la verdad es que este tramo está guapísimo, tío. ¡Olé! Lentitos, eh. Joystick hacia delante lentito. Vale. Sin giro, sin giro. Sin giro, nada. Vale. Nos metemos en otro sitio. Para, para, párate. Sigue. Dios, como tienen el cuello algunos, tío. No se puede tener el cuello así estando vivo. Es que no creo que estén vivas estas personas. La verdad. Y nosotros somos ahí como un niño, ¿no? Un niño pequeño o algo de eso. Uy, los perros, tío. Nos estarán vigilando los perros ahora, me imagino. Quédate quieto. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te puto muevas. Mierda. ¿Qué hay que hacer, entonces? Huir. No lo entiendo. No lo entiendo, tío. Es que el perro nos va a ver sí o sí. Huye, huye, huye. Échate a correr, venga. Toma por el puto culo. Mierda. Hay que correr, creo, ¿eh? Hay que correr, creo. De repente, o sea... Sigues el curso aquí de la especie de entrenamiento diabólico este y de repente tienes cuguera, ¿eh? Como mola, loco. Qué puto juego, tío. O sea, cuando nos apuntan con el foco, hay que correr. Y saltar en el fino, en el fino, en el fino. Ahí está. Eso es, rompiendo cristal ahí. Muy peliculero todo. Hostia, aquí hay más perros, tío. Hostia, ese perro de ahí, que viene, que viene, que viene, que viene. No, 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 no. Puto. Madre mía, qué ensañamiento, tú. Pero ¿y ahora? Ese perro no puede huir, ¿no? No lo termino de entender, la verdad. Que Chris consiga. Vale, tenemos que hacer que venga por aquí, se entretiene, sube la rampa y pierde un montón de tiempo haciendo eso. Oh, oh. ¿Qué cojones, tío? Espérate, ¿vamos a abrir la ventana? ¿No? ¿En serio nos tiene que llevar esta persona moviendo este bloque? Con una cosa esa de... Tío, qué bueno. Qué bueno, tío. Ya está, ¿no? Creo, sí. Qué bueno, tío. Lo empujamos en la caja. Mira, mira, mira. A veces más de día, ¿eh? Poco a poco. Estamos haciendo más de día. Vale, hay que seguir con esto. Espérate. Espérate. Hay que subirse aquí, creo. Yo lo he hecho mal. Voy a tener que usar la caja para ir ahí. Yo es que... Quiero acabar el vídeo para subir. No quiero porque home me encanta. No sé. La caja de color rojo para que estacke, ¿eh? Ojo. Espérate, tenemos que poner esto más atrás. Un momento, a ver. Tenemos que poner esto un poco más atrás. Aquí, aquí, ahí. Ahí está. Abajo. Ahora movemos la caja. Se abre la... Ventana esa de ahí arriba. Para que el bloque este pueda pasar al otro lado. Vale, ahí está. Vale. Ahora nos montamos aquí sin necesidad de la caja. De la caja. Yo sé, oye los ladridos el perro todavía. Y hace años que salimos de ahí. ¿En qué ciudad estaremos, tío? ¿En qué lugar del mundo nos encontraremos? ¿En Nueva York? ¿En Londres? Me pinta muy... Como de Londres, ¿no? Como de un lugar frío. De un lugar... No... No un grato. De un lugar... En el que las lluvias proliferan cada dos por tres. Y en Londres esto es... Algo que ocurre sí o sí. En París también. Es un lugar en el que llueve mucho, que yo sepa. Ah, vale. Espérate. Mira, mira, mira. Hay una plataforma de presión ahí. ¿La veis? Pero... Pero si lo quito, se cierra. ¿No? Claro. Creo que ya entiendo. Vale, vale. Ya está. Ya entendí, ya entendí. Ya entendí. Vale, espera. Lo dejamos aquí. Hacemos que el tipo se suba. Activa la plataforma de presión. Claro. Tendríamos que dejar al tipo aquí. No, entonces no puedo hacer lo que yo pienso. Ah, vale. Que hay otra de estas aquí. ¿Lo veis? Sale un tipo de una caja de cartón. Feel like Solid Snake. Este es el tipo que tiene que ir aquí arriba. Espérate. Este es el tipo que tiene que venir aquí arriba. Vale. Vale. No. Sí, 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 sí. Porque claro. Ahora no estamos activando el mecanismo de arriba. ¿Me explico? Estamos activando el de abajo. Para que se mueva el hombre de abajo. El mecanismo de arriba es para que se mueva el hombre que está ahora manteniéndose botón pulsado o esa plataforma de presión. Llámadlo como queráis. Oye. Como si le llamáis Carmen de Mairena. Me da igual. Hostia. Hay trabajadores ahí en el suelo. ¿Lo veis? Con faros y todo. Parece que fuera a salir algo en cualquier momento de ahí. Tenemos que sacarlo nosotros, creo. Sí. Mantente ahí. Ábrete. Y los tíos. What the fuck? ¿Qué está pasando? Tenemos que arreglar esta situación cuanto antes. Y se pone a manipularlo todo para tratar de cerrar la puerta desde ahí abajo o algo así. Ah, nos tenemos que tirar. Espérate que nos tenemos que tirar, creo, ¿eh? Al agua. Espera. Nos tenemos que tirar, ¿eh? Lol. Vale, suelta. Suéltate. No. Tiene que ser... No sé cómo hacerlo. A ver, lo más a la izquierda posible. Vale. Vamos a que el tipo active la palanca, que se abra todo y antes de que se cierre del todo la compuerta. Ahora. Tira, tira, tira. Ahí está. Qué guapo. Hostia. Hay una especie de submarino hundido. Una lancha o algo así. Era un vehículo acuático, creo. A ver, eso lo podemos dejar en algún lado, tío, pero... Es que me está encantando el juego. No puedo describirlo con palabras. Tenéis que sentirlo. Qué bueno. Vale. Es con el cuadrado. Joder, tío. Todo es cerrado. Mira. Hay que tirar de esto de aquí. Es un palé. Joder. Hostia, que pues se puede ahogar el prota, creo, ¿eh? Cuidado. Vale, tiramos el palé. Ahí. A tope, con el palé. A ver por dónde vamos. Hostia, casi por la mitad ya, en serio. Es un juego muy corto, creo, ¿eh? No creo que tardé demasiado en pasármelo. El limbo fueron unas 2 horas y 10 en el directo. La primera partida fueron 6 horas. Esta es mi primera partida, así que probablemente tarde mucho. Vale. Ya os lo digo. A ver, ¿dónde lo podríamos dejar? ¿Después de salir por el conducto este? Oh, sí, un botón. ¿Un proyector? What the fuck, tío. No me jodas, que estamos bajo el agua, loco. Oh, no. Dios, este juego. Es que este juego no puedo parar, tío. Oh. Se inunda esto de agua. Sí, pero se cierra con puerta. Me he ahogado, creo. Bueno, me he ahogado. Me hago mis pelotas, pero bueno. Ah, vale. Y ahora habrá que pulsar el botón y subir rápido. ¿No? Sí. Mierda, lo he hecho mal. ¿O no? Espérate. Y ahora se abre la puerta. Vale. Y ya está. Este era facilito. Era un puzzle de tiempo. El primer puzzle de tiempo que vemos en el juego, de hecho. What the fuck? Aquí no hay nada, ¿eh? No sé para qué habrá que tirar esto. Ya os lo digo, ¿eh? ¿Qué es esto? Parece una estantería como de... No sé. Como de plástico. Diseño como de alfombra. ¡Ah! Tenemos que ponerlo aquí, entre la puerta y esto, me imagino. No sé muy bien para qué, pero bueno. Algún sentido tendrá ahora. Ah, vale. Para cruzar mientras esto está inundado, claro. Qué bueno, tío. What the fuck? Espérate. ¿Qué? ¿Qué? No entiendo yo esto, eh. Yo creo que hay que inundar esto de alguna forma. Esta zona de aquí, creo que hay que inundarla, tío. Pero no sé bien cómo. ¿Y si sacamos esto de aquí y lo tiramos abajo? ¿Qué pasa? Pasa algo raro. Esto sube. ¿Nos podemos seguir? ¡Ah, vale! Para subir no es una cadena desde esto. ¡Anda! Mola, tío. Espérate, a ver. ¿Otra vez? Espérate que... Dime si lo podemos mover desde aquí, por favor. Vale, vale, vale. Guapo. ¿Y para qué nos subimos a una cadena? Ah, no, no sé. Para el váter no nos estamos subiendo desde luego una viga aquí. ¡Hostia! Es una estación de tren allá arriba, ¿lo veis? ¡Mir, mir, mir! Van pasando los trenes y todo. O sea que parece que la ciudad está operativa. Está... ¡Uy! Cuidado con ese foco. Es esta mierda. Tenía que haberme metido en la sombra del medio que la provocaba en la tubería o algo así. Mira, 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 mira. Todos prisioneros ahí en el tren, ¿no? O son ciudadanos normales que simplemente están haciendo viajes normales y corrientes para ir al trabajo o para ir a donde sea. No lo sé. Si nos metemos por aquí, mira, 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 mira. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! Partida de piernas esa. El foco apenas es grande, ¿eh? ¡Dios mío! Más grande que el puto Santiago Bernabéu. No, hombre, os imagináis. Hay que bajar esa jaula y meternos en ella, ¿verdad? Es eso, seguro. Hace que el foco haga de las suyas. Con el joystick rotándolo, creo. Tío, pero hay que hacerlo más rápido todo el día. Ah, claro, no se puede hacer de una, joder. Hay que meterse en la sombra varias veces. Seré imbécil yo también. O sea, a lo mejor el vídeo dura una eternidad, pero es que me está encantando el puto juego, tío. Vale, a ver, esta creo que es la buena. Porque, claro, no lo ha hecho bien todos estos intentos anteriores. Vale. La tubería, ¿no? Lo que está provocando la sombra, creo que sí. Sí, 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 la tubería. Esta es la buena. Esta es la buena, esta es la buena. Hay que hacerlo tres veces, tío. Es un poco excesivo. Yo creo que dos veces bastaba, ¿no? No, coño, tres veces ya. O sea, hay que venir y volver dos veces. Vale, que te hagan volver, pero dos veces, tío. Es que no sé, me parece un poco excesivo. Ya os digo. Pero vale, tío. Esta zona no es fácil, eh, ya os lo digo. Yo no pensé que es un cachondeo ni nada. Vale, otra vez. Tío, qué puta presión. Vale, ahora sí. Ahora, joder. Uy, ¿ahora? Ah, vale, hay que saltar al otro lado. Joder. No me... Puto. Mierda, 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 mierda. ¡Oh! Perdonad, prisioneros, pero oye, os tendría que hacer un poquito de compañía. Era irremediable. El destino lo marcó así. Vale, ahora vamos a esperar a que gire a la izquierda y nos vamos. Ese tren de fondo, tío. Hostia, hay dos focos. ¿Qué? ¿Y la sombra? Menos mal, no hay que hacerlo todo. Tío, me he metido en la puta sombra de la tubería. No ha cambiado nada. Nada de lo que hice antes. ¿Me explico? Coño, tío. No entiendo. Pero, tío. ¿La sombra? ¿Hola? ¿Sombra, tío? ¿Sombra de la tubería? ¿Qué pasa? Si no estoy haciendo nada mal. No sé, tío. Hay algo muy raro aquí. No, no puedo. No, no, un poco. ¿Qué hago? ¿Que me estoy metiendo en la puta sombra? ¿Que lo estoy haciendo bien? Si me dijeras, oye, lo estás haciendo mal porque esto... No, no es el caso. A lo mejor me metí demasiado al fondo. Vale, creo que es eso. Creo que antes me metí demasiado a la derecha. Sin más, vamos a ver. Vale, me metí demasiado... Hostia. Pero es que esta tubería se va desplazando. Pero es que esta tubería se va desplazando. Pero es el hija de puta. La sombra se va desplazando esta vez. Tío, esto de que te hagan abrir las cosas con el puto joystick a la vez del botón de abrir... No estoy acostumbrado, joder. Y claro, me obligan a hacerlo con velocidad. Y es el colmo. A ver, venga. Ahora sí, creo. No sé por qué la sombra se mueve si la tubería está encima siempre. No es que la tubería hace movimiento. No entiendo, no entiendo esto, pero bueno. A ver, venga. Creo que la etapa habrá que abrir la de una, eh. Sí, vale. Uf. Coño, me ha costado esta parte, eh. A lo tonto me ha tenido ahí un poquito... Cuidado. Ahí, el tronco. Abajo ahora. Ah, es que no... No estaba haciendo bien, perdonad. No... Yo pensaba que sí, pero oye... Mira cómo juntas y separan las piernas, tío. Madre mía. Lo mismo... Ah, no, sí, bien, 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 bien. Todo el agua cayendo. Esto parece una estación de tren, pero abandonada, ¿no? Todos los trenes por aquí desparramados. Y parece que hubiera habido un accidente de la leche o un atentado o yo qué sé qué. Dios. ¿Por qué te agachas? Hostia, perros, tío. Y al fondo comiéndose algo. Oh, no. ¿Por qué? ¿Qué hace el perro ese yéndose hacia otro lado? Pensaba que me había visto a mí, pero debe de haber visto otra cosa, no sé. A ver, lo que apetitoso por ahí. Hostia, pues no, es a mí. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Qué hago, tío? Tengo que tirarla al mar. A ver. Eso es imposible que ocurra. O sea, yo os digo que la vida real eso es imposible, ¿vale? O sea, que un perro te pueda comer en el puto agua. Eso es imposible, porque los perros no se pueden sostener en el agua. Así que no me conté historias, ¿no? Se tiene que ahogar. En algún momento tiene que cansarse de nadar así. Espérate. Los perros no pueden bucear. No como ellos quisieran, así que... Me vale. Los perros no pueden bucear. No tienen esa capacidad. Anda, que me lo sé yo, eso. Pues sí, hay que usar ese recurso para esquivarlo. Toma ya. Otro, venga. La reja, la reja, la reja. Bien. Dios. Rápido, rápido, rápido. Que vienen, que vienen, tío. Hostia. La reja, la reja, la reja, la reja. Qué guapo. Uf, tío. Yo soy inteligente, coño. Rápido, 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 rápido. Se lo pasan pipa a ellos ahí, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en hacer cuatro millones de saltos por las verjas, oye. Vale, ya está. Toma, venga. Eso lo he hecho solo, ¿eh? Tirar ese archivador y tal para que los perros no pasen. Eso lo he hecho el protasolo. Qué guapo, tío. No, me puto jodas. ¿En serio? Como tenga que repetir lo de los perros, tendré que hacer un corte, ¿eh? Ah, vale, vale. Tío. Agárrate la puta escalera. Agárrate la escalera, hijo. No te cuesta tanto, no sé. ¿Hay una escalera aquí o no la hay? Te agarras y bajas y ya está. No sé de qué viene tanto puto apuro, tío. Yo qué sé. Tenía que pulsar el cuadrado, parece. Vale, vale, ya está. Uy, esa mesa de ahí, coño. Parece como una especie de centro de control, ¿no? No sé muy bien de qué. Una mina. ¿En serio? ¿En serio? No sé cómo me ha visto, si se ha girado de repente. Ay, ay, ay. Sí, venía el otro, tío. Hay que esperar. A lo mejor hay que esperar. A ver. Hay que esperar, vale. Este lo acompaña. Las alas de control. Tiene como una radio ahí, una antena. No sé qué es. Vale, ya está. Ahora están girados sus espaldas. Ya puedo pasar. Cuidado con el reflejo, que no me fío, ¿eh? Hombre, no ha sido la mejor idea tirarse así, pero vale. Espera, abre eso, abre eso. Vale. Abre eso, miéntete. Espérate. Eso. Nos montamos en un vehículo, tío. ¿En serio? Qué guapo, tío. Bueno, mantenemos pulsado el botón. Y hacemos como una especie de explosión subacuática aquí. Que nos permite ir por las profundidades marinas. Qué guapada de juego, tío. Necesitamos como una escafandra gigante. Terminaste que romperlo, ¿no? La madera esta. ¿Qué pasa, Dioski? Bueno, bueno. Esto es inmenso, tío. ¿Dónde habrá que tirar ahora? ¿Y por dónde nos iremos de juego? Casi, casi por la mitad. No sé dónde habrá que ir, ¿eh? Dios. Hacia abajo. Qué guapo, loco. El humo que se sale por arriba, el aparato, tú. Es como un mini submarino, pero como que camina a base de explosiones. Mira, mira. Por ahí a la derecha, ¿veis que hay algo iluminado? Por aquí. Rompe, rompe, rompe. Ahí está. Toma. Hostia, qué guapo. Los pedazos esparciéndose con más lentitud porque, claro, estamos bajo el agua, ¿no? No se van a esparciar a la misma velocidad que en tierra firme. La cara del protagonista cuando retrocede. Hace como una especie de impulso que me recuerda a que las personas hacen cuando recargan un arma, tío. Qué guapo. Cuando recarga un arma, no. Cuando dispara un arma, la cadencia, ¿vale? Lo del retroceso. Se hace como una especie de retroceso el protagonista cuando provoca una de estas explosiones para avanzar. A ver, mantenemos pulsado el X y es como provocamos las explosiones. Hostia, es tan poco inútil el aparato ahora, ¿no? No estamos averiando el aparato haciendo esto, creo, ¿eh? A ver, no sé yo. Ahora, ¿qué sigue haciendo esto? Ah, mira, por arriba, joder. No lo había visto. A ver, ¿por algún lado más? Por abajo. No. Pero, ¿por qué sales? No sé. Ah, vale, hay que destruirlo todo. O sea, este muro tiene que quedar completamente ruido. No sé bien para qué, pero bueno. No sé, ¿eh? Bueno, pues... No sé, pero ya está. No sé, pero ya está. Ah, pues... No sé, pero ya está. Bueno, pues Espérate, a ver si por aquí arriba No vale, coño Todavía quedaba por aquí Pues espérate que queda Muro por la parte de abajo, eh A ver, espérate un momento Por aquí abajo, ¿no? No No prendo, la verdad, lo que hay que hacer aquí Espérate, a lo mejor tenemos que salir Espérate, espérate, no, 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 quiero salir Quiero salir, ahora sí que tengo que salir, ¿no? Vale, bueno, cuadrado Buceo Y salgo con el personaje Porque por aquí no cabe el vehículo Vale, era eso, sin más Se no hace falta romper todo el muro tampoco Un poquito y ya está Dios, la parte de la escafandra Como molado, tío Es que encima es variado de la hostia en situaciones Ya no solamente en la materia puzles Sino en situaciones mismas Vale, pues el archivador este Por aquí hay una cuerdecita Porque suena como si estuviéramos montando en una rata En vez de en una cuerda, tío ¿Qué coño? Un acuario Un acuario, tío De fondo, no menos Ah, vale, perfecto Bien Pulso un botón, ¿qué es lo que pasa? Me caen una serie de barriles encima ahí Dios Qué guapo Qué guapo, tío ¡Eh! Hostia, voy a tener que lanzarme No sé de qué me ha valido Ahora lo descubriremos Para pasar por la puerta, sin más, ¿no? Están habiendo unas situaciones Vamos, que parece este tío Un puto aventurero En busca de artefactos A hablar a Crawford A Zandreis, a ver Este niño está pasando Por todo tipo de situaciones A cada cual Más espectacular Sí, para pasar por aquí Era sin más Bueno, mira Vamos a dejarlo aquí Pero... Uy ¿En serio? Espérate No quiero dejarlo aquí todavía Espera, espera, espera ¿Qué es esto? La caja esta que se llena de... De oxígeno o algo así Y se propulsa Dios, tío, Dios Dios, Dios ¿En dónde nos hemos metido ahora, tío? Estamos como en el interior de un invernadero industrial Yo todas las hojas De otoño aquí Caídas O de otoño, no sé Yo digo eso en de otoño Ya... Mira Vale, hay un hueco aquí Lo vi, lo vi De puro milagro Pero lo vi ¿Qué? Oh Uh, moreno Uh Bueno Mierda Hay que traerse algo Y no sé el qué Espérate, a ver Por aquí atrás tiene que haber algo O por el agua También Bueno ¿Alguno de los barriles de antes? ¿Alguno de los barriles de antes, no? O no, no sé Hostia ¿Esta puerta? No Uy, uy, uy No sé ni si es que hace el protagonista Cuando estás emergido Para mí que hay que sacar algún palé O algo de eso O volver a otra situación Ah, vale Vale, vale, vale ¡Hostias! Una especie de foca No sé qué era eso ¿Estamos donde estaba el vehículo? ¿Pero y entonces? No entiendo ¿Nos metemos en el vehículo? ¿Y si me dices que se puede saltar en modo delfín? Sí Saltamos ahí a lo delfín De un lado a otro Con la escafandra esta Ah, vale Ya sé lo que hay que hacer Qué guapo, tío Ahora hay que romper esto Va, ahí está Wow Pues, oye Este juego es innovador Que te cagas, eh No puedo decir otra cosa Parece que tenemos aire infinito Con esta cosa aquí Así que me alegro Hostia Ah, vale Mira, sí, sí, sí Es esto Hay que mover esto A ver Solo que él no lo había dado Con la suficiente fuerza Yo creo que los elementos Se mueven de una forma Hiperrealista, eh Vaya físicas Vale, parece que vamos a dejar atrás La escafandra No sé si definitivamente Pero bueno Vale, vamos a dejarlo aquí Mira, sí Aquí sí que es buena idea dejarlo Antes un puzzle de estos Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y esperemos poder volver a darle Este gran juego Cuanto antes Vaya pasada Por favor Y recordad No controléis la mente De vuestros amigos En este juego Tenéis que controlar cosas Pero en la vida real No controléis a los demás Adiós Uy, un momento ¿Esas minas que tienen Esos puntos ahí Son puntos O son Zafiros Adiós Mandos No controléis Esos puntos 많이 Gracias.